Música Estamos recién acabo de despertar mis queridísimos amigos Fuyoshis Aparte de que pues hubo bastante diversión hoy en el trabajo Entonces vamos a darle hoy al directaxo Porque pues hoy es martes y es martes de Halo Porque el martes, pobrecito martes Hemos mandado al demonio el pobrecito Halo En las últimas 4 semanas Halo pues se ha quedado así como de que ¿Por qué no me sabes? Y yo así de pues porque casi a la gente no le gusta Pero últimamente si le ha gustado gustando un poquito Pero bueno Entonces vamos a darle Porque esto es mole de olla Y déjenme hago las publicaciones Porque pues también así es esto Entonces vamos a darle Matarle mis hermanos Eh... ¿Qué era? Discord Y abrimos Casi merengues Déjenme borro el estado de ayer Manches ayer empezamos a las 11 Hoy empezaremos a las 10 Perverso es esto No Ahí no Espérenme Pues ahorita va a ir llegando la Bandiux Entonces vamos empezando Y listo Entonces Eh... Déjenme ver que vaya bastante bien el directo Porque... Ah... Sí, tengo un guardado Pero no importa porque en el episodio anterior Nos quedamos en la autopista Tzabo En la autopista Tzabo Porque todos somos Tzabos Ah, 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 ah Qué mal chiste Entonces vamos a darle Matarle En lo que va iniciando el Halo Eh... Nos quedamos que explotaba todo Eh... Eh... ¿Qué pasó? I don't know, my friend Chief, por favor responde ¿Cuál es el estatus? ¡Over! Si se puede escuchar Encontrar transporte Encontrar transporte Encontrar transporte Encontrar transporte Encontrar transporte Encontrar transporte Si puedes caminar Set tus botones en la línea Listo Algo que quiero ponerle Y creo que no lo he puesto Pero creo que puedo ponerle Subtítulos Subtítulos ¿Qué hice? Subtítulos, sí Y mis subtítulos Nuevos diseños Nuevos diseños Tiempo restante Bueno Ahora sí Vamos a darle Como es Merecido Ahora sí Eh... ¿Por dónde di antreceras la salida? ¿Qué es la situación, sergeant? No estoy seguro No puedo llegar al comandante El chief tiene la idea correcta Vamos a montar ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda de estas caves! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! Recuerden que estamos en dificultad legendaria, bros Entonces vamos a darle Lo mejor que se pueda Ahora vengo de a soldado, amigos Nuestro querido Nosotros quieres ¡Vamos a la mierda! Nosotros no podemos Alectamos Segundo equipo Vamos a ir ¡Nervé alabra! Compártelo Engagame Listo, listo, listo. Calixto, pan de hibisco. Vámonos. Según yo. Tiene años que no pasa este nivel. El sniper está fuera de la guerra. Listo, todavía no se puede encontrar al comandante. Los toms son un malo. Los pelicans están escatados. Lo mejor ahora es que tengamos distancia entre nosotros y la base. Los brutes van a buscar a Sivak. ¿Cómo te la pasas, compañero? Te ve que me acabo de levantar. De despertar. Uy. Este granadazo estuvo cerca. Aquí hay que arrasar así. Aplicamos la atropellada. No, no, no te voltees, no te voltees. Un chalas. Primera F. Primera F del día. No recordaba tan... No recordaba tan... Con tanta... Acción el inicio de esta parte, eh. Vamos a poner su huevito. No, no lo puso. No, no lo puso. ¡Está listo! ¡Fuerza! 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 ¡Están llevando a Reinforcer! ¿Cómo me destruyeron el Carrot con solo caerme yo? Esto no me gusta, ya me estoy atorando acá mucho ¿Saben qué? Me voy a dedicar a eliminar a los... A los Jackals Ustedes ahí quédense Los quiero vivos para después, eh Monta el... Monta el Brut Pasen a la Z, Fels ¡Falta uno! ¡No! ¡F! ¡F por estos mains! Y necesito balas Necesito balas Creo que había uno ahí Ok ¿Difícil ir por esta cosa? No tanto Luego en el punto exacto Necesito balas Necesito balas Muchas balas Listo Necesito otra BR Ahí sale otra guerra Ahorita voy por esa escopeta No se preocupen Digan, ¿qué hace? ¿Por qué deja la escopeta? Uy Ok, ahí está Ok, desde aquí voy a flank Ay, no puede ser Esto se está poniendo muy feo Ay, ya estoy desde aquí Viendo No voy a gastar mis balas En esa cosa De hecho El rifle está por acá Sí, aquí está Y me revienta este carnal Desde acá Y el sniper debe de estar Por acá Fuera el sniper Oigo más Ok Ok Vamos a hacer esto Como no me puedo aventurar así Porque Me da la regalada A ver si no lo esquiva Vamos La esquivo Los grons Los grons llegan a ser algo castrosos Desde lejos Entonces Me trataré de centrar En los grons Ahí está Un gron menos Y le voy a tratar De dar No llegas allá Es un problema Voy a agarrar la escopeta Voy a ir por el sniper Que está allá Espero que no me salga el gron Digo el brute No me ve esa torreta Está muy ciego No hay nada acá Ok Sniper Aquí No Híjole ¿Por qué se queda ahí? Listo Muerto Ahora Lo que me preocupa más Es el otro brute Donde diantre se metió Donde rayos se metió Listo De ellos Ya están muertos Todos Y me agarro Otro sniper Mientras Esto está Esto está yendo Bastante bien Me voy a A ver si no Está muy potente Sí, 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 sí Vamos a agarrar Vamos a dejar la La escopeta La escopeta No me está sirviendo De nada aquí Porque me estoy volviendo Alguien de distancia ahorita Siendo un poco campero Qué asco Qué asco me doy Pero bueno Hoy el día está bastante solitario Llegando la hora Voy a terminar el directo Pero voy a hacer otro De los pecados Porque vamos a hacer Hacia el banner No sé qué dijeron La verdad No lo entendí Muy bien Ay, no Me acuerdo Bastantito De esta parte Ok Están atacando A nuestros compadres Y justo se me bajó Ese mugre brut En la nuca Le di Si llegó Si me llegó a dar Más o menos Pero sí Ok Son dos Si son dos Apenas y le volé el casco Porque Warhawk No, no voy a usar Warhawk Ahorita Pero bueno Sebas Sebas Tu crack Tu DAF Ahí está bro Bienvenido al directo Recuerden amigos Fuyochis Compartirlo Para que más Lleguen Ah, aquí El demonio Viene Para nosotros ¡Oh, Dios mío! ¡El maldito! 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 Desde el Aredo Estás en One Shot, ahí está ¿Qué onda Morris? ¿Cómo está? Ahora sí, como cambio el nombre Estoy en mi compu, ok Pongo pausa, porque esto es importante Pero, ¿qué pasó Lorrata? Ok, Morris Cuando estás aquí en el canal Déjenme ver desde mi perspectiva De De jugador, digo de De alguien que está ahí Viendo el directo Ok, ahí te aparece Una línea que dice comprar bits Al lado, va a aparecer Una imagen Yo creo que en círculo, un color Muy en específico, no sé qué color Va a salir, pero, va a salir Y vas a ver tu Perfil, entonces De ahí te vas a bajar hasta Configuración Ya en configuración Ahí puedes cambiar todo El nombre de usuario Nombre público Y todo eso Eso ya lo cambias Y listo Listo Ahí lo cambias Ojo, Kaiser va a Va a hackear Twitch No, no vamos a hackear Twitch Esas palabras son peligrosas, eh Creí que si lo iba a hacer Ok Ahí está, muerto Veo un pequeño grunt Ahí está Estoy ya una bala Sí, ya Tengo un Trancazo más Adiós Si recuerdan Dejé otra sniper Atrás Me voy a ir por ella No me puedo actualizar Mi nombre En dos meses No manches Ok 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 Todos F en el chat Por Morris F en el chat Por Morris Así le ponen Ok Ahí se baja Pequeño gruntito Ahí está Voy por la otra sniper Porque si la voy a necesitar Creo que aquí hay una Si no me equivoco Aquí debe de haber una Y si no Es en la otra zona Que Hay más Aliados Pero Sí, no Aquí no hay nada F De 69 En un día jugué Halo Después de dos días Me aburré Y lo dejé Pues bro Aquí la vamos a jugar De manera épica Y como lo estoy jugando En legendaria Debo de irme Con mucha Tranquilidad Y si no Vean un poquito Más hacia atrás O lo vean En el resubido De que me aloqué Y me mataron Como tres o cuatro veces Pues ahorita Me voy a regresar Porque Ahí había un carro Y me pude haber regresado En el carro Ja, ja, ja Qué tanto soy Aquí no hay nada Y aquí No Solo hay Spikers Ahorita Que puedes Checa tu web Para que veas Que me Apareció Así que Ok, ok, ok Creo que me lo mandaste Espérame Espérame Pero puedes cambiar Tu nombre público Tu nombre público Si lo puedes cambiar ¿No? Ay ¿Dónde está La otra sniper? Oh Rayos Aquí hay otra sniper F No, ya no hay más Sí, me quedé sin sniper Va a ser complicadito Sin la sniper ¿Eh, amigos? Ojo Va a ser bastante complicado Sin el sniper Bros Pero si cambias El nombre público Si te dejan ¿No? Yo creo Bueno, no sé Chance sí Chance no Oh Rayos Creo que En la otra base En la que ya limpie De people Sí hay sniper Créanme Que va a ser Bastante necesario Tener la sniper Porque Ok, hay escopeta Y ya Vamos Escopeta Ok Ok, esto puede funcionar Un lanzamocos Lanzamoco 3000 F por el sniper Simón F por el snipers Vale Tengo que ir para allá Les voy a tratar De lanzar el bombazo Hola, amigos Dije, ¿qué? Voy a destrozar Esa cosa Oh, se me olvidó El otro Vamos Vamos Oh, rayos 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 Chihuahuas Fastidiosos Sí que fastidian Sí que fastidian Bueno, que se mueren Un solo golpe Chihuahua Me dijo otra cosa Que no puedo cambiar Nombro público Ah, ok ¿Se tienen miedo Algún bicho? Yo detesto Y detesto 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 Horriblemente A los insectos Por curiosidad ¿Qué tan si vienen Amiguitos? Son todos Son todos Son todos ¡Suscríbete al canal! Aquí está el camino, el comienzo de nuestra gran jornada. Creo que me quedo con esta cubierta. El sniper tiene 62. No sé si está más poderosa esta sniper. No, está ahí. Ah, no, sí está. 89. Bueno. ¡Los agarramos la chopper! A mí me dan pavor las víboras. ¿Y por qué tienes una foto de una víbora, bro? Ok, mina. Minas trampa. ¿Qué pasa? Dirá. ¿Puedo venir por ellas después por si las llego a necesitar para atenderle a una trampa a un...? Comandante. Este es solo RECON 111. El cruzor está arriba. Digo otra vez, RECON. Estás rompiendo. Hay algo en el cráter, ma'am. Alguien detrás de la caja. Ok. 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 Esa esencia. Finalmente una buena conexión. La verdad ha excavado un artefacto de forerunner. Tienes que asumir que es el arco. Continúe a apuntar, pero no puede obligarte. Tú también accediste a hacerlo. Ok, ese se cubrió. Nena. Me está saliendo lo pro-gamer. No, no es cierto. Ah, olvídenlo. ¿Cuánta bala llevo desperdiciada ahorita? Muchísima. Matadle, matadle. No, mató a mi... Ah, no, no. Vienen voladores. Estoy a nada de pocas balas, eh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y todos así con cara de... ¿What? ¿Pero qué rayos pasa aquí? Yo creí que iba... No, no me hagas de nuevo eso. No te pases de lanza. 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 No traigo nada de balas. No te pases de lanza. 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 No te pases de Adiós. Ay, no, no me digas que hay un Brut con... Con cañón. Ay, sí, pero no es mayor. Vamos a la otra zona. Acá debe de haber... ¿Por qué aquí no hay balitas igual? Oh, oh. Adiós. Espera, espérame, espérame. ¿Qué me dice Kaiser? Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda, Stref? Strike, perdón. Strike, strike. ¿Eh? F por el Kaiser. No, no, no. No voy a morir, bros. Se me puede laguear, pero no morir. Ok, ahí están estos carnales. Adiós. Y el otro... ¿Qué? ¿Quién rayos disparó? Yo, mi hermano. Ok. Así que digamos que... Uy, qué bárbaro. ¿Cuántas armas tenemos? No. Ok, ahí tengo un Br. Dejaré la sniper por el momento. Espérenme. Strike. El buen Strike. El buen Strike. El buen Strike. El buen Strike. Aplicamos la vieja confiable No te pases ¿Cuántos son? Amigos, creo que va a ser una F por mí ¿Dónde estás? No ¿Quién dijo que muera? No 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 Pro ¿De dónde me disparó? ¿De dónde me disparó? ¿De dónde me disparó? No manches, estoy rodeado pero rodeadísimo. ¡No puede ser! 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 Lo peor es que me voy a llegar a quedar sin balas. ¡No! ¡Me dio directo! Dime que no es desde ahí ¿Desde dónde? No te pases otra vez desde ahí No, no, no paso de estarme perdiendo el tiempo aquí Agarro mi sniper y me largo Salgo corriendo Aplicaremos la cobardinha Monta un vehículo Aplicaremos la cobardinha La corriendo No, no, no Me hizo perder ahí ¿Qué? Raticimo, vea Hijo Corro Corro Te dieron en la mollera sumida No Algo así Pero Paso de estar ahí otra vez encerrado Creo que la chopper si pasa, eh Si puedo llegar a pasar con la chopper Paso con cualquier que otra cosa Voy a tratar de pasar con la chopper Porque está Está de muerto, eh O sea, sí, la verdad Lo veo bastante complicado No recuerdo que el legendario Fuera tan 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 pesado Pero vamos a ver si Si logro pasar con la chopper Ahí está Creo que de aquí No gasto tanta bala Les voy a poder disparar Aplicaremos una muy sucia, eh O sea Se está muriendo muy fácil Soy malvado Simpsons Usted es diabólico Corre, crack Ratero Tu, 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 tu Espérame, espérame Miren qué bonitos están muriendo Desde aquí Estos men Que las sillas pueden ser a veces muy estúpidas Si Demasiado Los aliens Eso no se vale ¿Y ustedes cómo perdieron la guerra, amigos? Ok Muévete, muévete, muévete Cómo perdieron la guerra Este Nos mató alguien a distancia Qué feo ese pelé Qué feo ese men O sea, vean O sea, vean Mi estrategia no fue nada mal La anterior Pero déjense cuenta Ganan un montón Eran un montón Eran un montón Para acá Espero que en Halo Infinite Se ponga la I A loca, ¿no? Como que Te dio parálisis en la cara Me dio parálisis en la cara Me dio parálisis en la cara Sí, cierto F por la cámara Espérame, espérame, espérame ¿Hay cómo solucionar esto? Entramos acá ¿Ya? ¿Ya se desbuggeó? Pregunto yo No ¿No se ha desbuggeado? Todavía está congelada Ok, déjenme ver ¿Por qué? Espérame, espérame Ya, ya, ya se ve Voy a cerrar el directo No se vayan Voy a cerrar Voy a apagarlo Pero Va a continuar ¿Va?